¡Muy buenas! Bienvenidos a Ramen para 2. Ya sabéis, la web leader de la actualidad del manga y del anime. Ya ha terminado este año 2019, que la verdad es que ha sido un año realmente impresionante a nivel de videojuegos. Como ya pasando los tres últimos años, salen muchísimos videojuegos de muchísima calidad y que no da tiempo ni siquiera a jugar aquello que vale la pena. Siempre tenemos que hacer una selección personal de títulos, de sagas que tenemos pedido elección por ellas o de títulos que llevamos esperando mucho tiempo. Y siempre dejamos en el tintero muchos juegos que no hay tiempo físico para jugarlos. Aquí en Ramen sabéis que también hacemos una selección mes a mes de lanzamientos de videojuegos japoneses. Y este año 2020, por supuesto, vamos a estar ahí haciendo el repaso de lanzamientos. La verdad es que este primer trimestre de 2020 viene bastante cargadito de videojuegos japoneses. Al menos de momento lo que se sabe, salvo algún retraso que ha habido y tal, vienen lanzamientos realmente interesantes para vosotros, los seguidores de la web. Vienen videojuegos de franquicias de anime muy conocidas, que tienen muy buena pinta. Y sobre todo este año que están muy atentos a los juegos que salen. Van a ser de mucha calidad, van a ser los últimos de la generación. Gráficamente van a ser el tope que va a dar esta generación de consolas. Y yo creo que están muy atentos, van a ser juegos que van a trascender, no van a marcar lo que va a ser ya en la transición a la siguiente generación. Y la verdad es que pinta muy interesante con juegos como en marzo Final Fantasy VII Remake, que llevamos mucho tiempo esperando y aquí repasaremos. Y hay muchos juegos de este estilo que están por ahí en el calendario, que a lo mejor no están marcados en vuestra agenda. Y que hacemos este vídeo para que los marquéis y los tengáis en cuenta. Así que sin más dilación, empezamos este año 2020 con el repaso de lanzamientos de videojuegos japoneses. El primer juego que repasaremos en este primer mes de 2020 va a ser Brain Training del Dr. Kawashima para Nintendo Switch. Un juego que sale muy prontito, el 3 de enero, y que como muchos sabréis ya por el título, es un juego que se lanzó originalmente en Nintendo DS. Que impulsó muchísimo las ventas de esta consola, que se hizo muchísima promoción aquí en España y que fue un boom. Mucha gente se compró una Nintendo DS simplemente por este juego. Y uno de los objetivos es intentar acercar a esta gente casual que no jugaba mucho a videojuegos o que no se interesaba ni siquiera por ellos. A coger cada día su Nintendo DS y hacer los ejercicios que marcaba el juego. Es un juego de agilidad mental, de puzzles pequeñitos, de cálculos matemáticos rápidos. Con el objetivo de mantener la mente ágil cada día, de hacer cada día tus ejercicios. Esta edición definitiva, digamos, Leno, reedición, remasterización del juego original. Incluye puzzles de la edición original y nuevos puzzles, nuevos ejercicios de cálculo, etc. Y yo creo que va a ser muy interesante para Nintendo Switch. Va a aprovechar las características de la consola a tope. Como poner la pantalla en vertical, la opción táctil de poder tocar la pantalla en modo portátil. Y sobre todo lo que me parece muy interesante es el nivel de infrarrojos de los Joy-Con. Va a permitir hacer gestos y, por ejemplo, como habéis visto en el tráiler, se podrá jugar a piedra o a tijera, ¿no? Hacer este tipo de gestos. Yo creo que puede ser muy interesante. Y bueno, yo creo que para comenzar el mes es un juego pequeñito que puede entrar muy bien, muy fresco. Y sobre todo me parece muy interesante que la versión física del juego viene con un estilo. Es un lápiz táctil para poder tocar la consola y no tener que tocar con el dedo a la pantalla. Así que puede ser una licienta para comprar la versión física y un buen juego para comenzar el mes. Pasamos al 9 de enero con Monster Hunter World Iceborne. Un contenido descargable del juego original que sacó en enero de 2017, si no recuerdo mal. Y que este DLC ya se sacó el año pasado, en 2019, para PlayStation 4 y Xbox One. Y que ahora sale en PC este mes. Sale, como he dicho, el 9 de enero en PC. Y que por los análisis que he podido leer y las cosas que he visto del juego. Más que un DLC parece un juego completo. Son muchísimas horas de extras que añade este DLC al juego original. Digamos que es una expansión que se tiene que jugar una vez que ya te has pasado al juego original. Que no es para aquellas personas que quieren ir jugando el juego original y jugar la expansión así como en paralelo. O jugar la expansión directamente. Es una expansión que requiere ya muchas horas de dedicación en el Monster Hunter World original. Y que añade muchísimas cosas. Añade un nuevo escenario, nuevos campamentos, nuevas misiones, nuevas armas. Multitud de monstruos. Creo que añade 20, 20 y pico monstruos nuevos. Una barbaridad. Y la verdad es que lo pinta muy bien. Le han puesto unas notas de escándalo. Han hablado muy bien de él. Y que tiene muchas mejoras. Que pueden ser un aliciente para seguir jugando a este juego. Que ya era muy bueno. Y que con esta expansión yo creo que le pone un nivel ya por encima de lo que era. Y que mucha gente dice que se acerca a aquellos juegos míticos de Monster Hunter. Que salieron en PSP, en Nintendo 3DS. Que fueron muy aclamados. Y que a este Monster Hunter World cambió un poquito el aspecto del juego. A nivel jugable. A nivel de mecánica. Lo hacía más vertical. Lo hacía distinto un poquito. También metía trama, historia, etc. Y yo creo que con esta expansión lo acerca más a eso. Y lo eleva más aún de la calidad que tenía. Así que no me extiendo más. Vienen multidioma. Vienen todos los idiomas que hay actualmente en el mercado. Y yo creo que puede ser un... Como la gente que le gustó tanto a Monster Hunter World. Esto es una expansión de más y mejor de este juego. Si bien el mes pasado pudimos disfrutar del último título de la saga Tellier. Este mes podremos disfrutar de la edición remasterizada de la trilogía de la Tierra de Dusk. A Tellier Dusk Trilogy el 14 de enero llega a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Un juego que desarrolla Kodict in my Goose. Ya sabéis. Son juegos que ya se lanzaron en su momento. Y que llegan remasterizados en una edición así de deluxe. Con los tres juegos juntos. Que se pueden adquirir por separado también. Y que es la trilogía de la Tierra de Dusk. Son los tres títulos originales de esta trilogía. Y que añaden muchas mejoras. Aparte de una remasterización gráfica total de los juegos. Añaden posibilidades nuevas. Como la posibilidad de poder correr. Un botón para poder correr por el escenario. O aumentar la velocidad de los combates. Como es muy común. Como dije el mes pasado. En estas remasterizaciones de títulos RPG clásicos. Que a lo mejor ahora se hacen un poquito tediosos. Para la época actual de videojuegos. Pues le meten estas mejoras para que sean más dinámicos. Más rápidos de jugar. Y sean más interesantes. Al final para todos. Aparte de estas mejoras. También llegan con nuevos objetos. Nuevas vestimentas. Multitud de nuevos monstruos. Y una característica que me ha parecido realmente interesante. Que es la posibilidad de jugar con personajes. Que no se podían incluir en combate. Poder incluirlos. En estas nuevas remasterizaciones. Yo creo que puede ser un aliciente. Para aquellos seguidores de la saga. Que no pudieron jugar con personajes. Que creían que eran sus favoritos. Que les gustaban mucho. Y no podían luchar. No sé cuáles serán exactamente. Pero a lo mejor sí que pueden incluirlos en el combate. Y puede ser un aliciente muy guay. Y en idiomas ya sabéis. Vienen en inglés. Subtitulados con voces en japonés. Como es común en esta saga. Y bueno. Yo creo que los seguidores de la saga. Lo esperarán con ansias. Porque es una remasterización. Que se ve muy bien. Trae un mejor artes realmente interesantes. Y que puede ser un buen juego. Para comenzar el mes también. Y el 17 de enero. Llega el que para mí es el juego del mes. El que todos los seguidores de Dragon Ball. Están esperando. Para ver al menos cómo sale el juego. No al final. Es este Dragon Ball Z Kakarot. Para PlayStation 4. XB1 y PC. Un juego que ya se ha podido probar en muchas ferias. Se han visto muchas demos. Se han visto muchos trailers del juego. Y la verdad es que pinta realmente interesante. Es un juego. Digamos. De acción RPG. Se aleja un poquito. De lo que eran los últimos juegos de Dragon Ball. ¿No? Los antiguos Budokai Tenkaichi. Para PlayStation 2. En la época de PlayStation 2. Que eran juegos que. Repasaban la historia de Dragon Ball. O le metían sus licencias propias. ¿No? Los juegos. Las historias alternativas. Pero estaban sobre todo. Basados en el combate. ¿No? En ir combatiendo. Con los villanos de la saga. O rememorando los momentos más icónicos de la saga. Pero solo en los combates. Y había una pequeña exploración. Pero no estaba demasiado desarrollada. La verdad es que en este juego. Por lo que se ha podido ver. La exploración tiene un punto muy importante en el juego. Es un action RPG. En el cual. Con los personajes. Podemos ir subiendo de nivel. Las características. Personalizándolos. Etcétera. Y por lo que ya se ha podido saber. Ya oficialmente por Bandai Namco. Es que. Abarcará desde. La saga de Raditz. Digamos. La saga de los Saiyans. Desde la primera batalla de Raditz. Hasta el final de la saga de Bu. Y eso significa que abarca todo Dragon Ball Z. Todo el arco de Dragon Ball Z. De la obra original de Akira Toriyama. Del manga anime. Y la verdad es que lo que se ha visto. Es que. Es muy fiel al mundo de Dragon Ball. A todo el universo. Incluye multitud de personajes icónicos. Tanto de la. De la saga de Z. Como de Dragon Ball original. También. Hay muchas misiones pequeñitas. Para ir haciendo. Mucha. Muchos coleccionables. No. Digamos. De. Por el mapa. Muchas. Muchas cosas que hacer. Digamos. Se ve el mapa muy vivo. Con. Con multitud de opciones. De personalización. También se podrá controlar a varios personajes. No solamente llevaremos a Goku. Aunque. El. El título sea Kakarot. Podremos controlar a Trunks. A Vegeta. Hemos visto muchos personajes controlables. Ya en diversos trailers que han habido. Y. Bueno. A ver que tal sale el juego finalmente. Yo creo que va a ser un juego largo. Entretenido. Muy variado. A nivel de opciones. Los combates. Ya he dicho que son un poquito distintos. Hay combates como tal. Pero. Son más tácticos. Digamos. No tienen tanta profundidad en la lucha. Y sí. Más en el RPG. La vertiente RPG. De ir personalizando habilidades. Subir el nivel. Mejorando al personaje en sí. Y. Bueno. Los fans del. Del universo Dragon Ball. De Akira Toriyama. Están deseando echarle el guante. Y ver cómo sale este juego. Y también el mismo 17 de enero. Llega a Tokyo Mirage Sessions. FE Encore. Para Nintendo Switch en exclusiva. Es un juego de Atlus. Desarrollado por Atlus. La compañía de Shin Megami Tensei. Persona. Etcétera. Y multitud de títulos interesantes. Y conocidos. Y que. En concreto. Este juego es un crossover. Entre la saga Fire Emblem. Y Shin Megami Tensei. Es un juego que ya se lanzó. Es una remasterización. Es un juego ya lanzado en Nintendo Wii U. En su momento. Que no tuvo mucho tirada. Porque bueno. Wii U ya sabéis lo que pasó. No fue. No tuvo mucho éxito en ventas. Y este juego digamos salió. Y se quedó un poquito. En la sombra. No tuvo la repercusión que debería tener. Porque es un juego muy bueno. Muy interesante. Un JRPG. Muy peculiar. Que. El argumento es que los. Idols japoneses. Los cantantes. Los actores famosos de Japón. Tienen que. Luchar contra los fenómenos paranormales. Que ocurren en Tokio. Digamos que. El juego es un JRPG. A nivel de Shin Megami Tensei. Con los personajes de Fire Emblem. Que vienen a este mundo. De Shin Megami Tensei. Se desarrolla en Tokio. En la ciudad de Tokio. El nivel de detalle. Que le introduce Adlus a sus juegos. A nivel de ambientación japonesa. De lo que es la ciudad de Tokio. Es altísimo. Los que hayáis jugado. A algún Shin Megami Tensei. Persona. O hayáis visto algún vídeo. Algún trailer. Etcétera. Es muy fiel. A lo que. A lo que se vive allí. Mucha gente. Quiere jugarlos. Para acercarse a la cultura japonesa. Como ocurre con. Los Yakuza. Etcétera. Este juego. Es muy parecido a sus juegos. Así que Megami Tensei. Personas. Son JRPGs clásicos. Y. Yo creo que puede ser un aliciente. Para aquellas personas. Que buscan este. Jugar este juego. Que no tuvieron Wii U. Y que quieren. Quieren ver. Qué tal salió este juego. Es un juego muy peculiar. Que como ya he dicho. Los protagonistas. Son los idols japoneses. Que con canciones. Y con actuaciones. Tienen que hacer frente. A los. A los monstruos. A los. A los mirage. Que se llaman en este juego. Que invaden Tokio. Que son. A partir de un fenómeno paranormal. Llegan a la ciudad. Y. Y bueno. Yo creo que puede ser muy. Muy guay rememorar este juego. Fue un título muy importante. Para Wii U. Que no tuvo la repercusión que tenía. Y que con esta reedición. A Nintendo Switch. Espero que la gente se dé cuenta. De lo un juego que es. Y le dé una oportunidad. A nivel de idiomas. Como ocurre con. La mayoría de juegos de Atlus. Aunque ahora está cambiando la verdad. Porque van a llegar muchos títulos de Atlus. Subtitulados en castellano. Traducidos. Este título por desgracia. Viene en inglés. Con subtítulos en inglés. Como el juego original. Y con la posibilidad. De elegir las voces en japonés o en inglés. Es una opción que mola. Porque. Elegir las voces japonesas. Queda muy bien para este juego. Y bueno. Espero que no sea una barrera. Que le deis una oportunidad. Y que disfrutéis de este juego. Que la verdad que vale la pena. Y para terminar el mes. El día 23 de enero. Para PlayStation 4. Y 25 de enero. Para Xbox One. Llega el DLC de Kingdom Hearts 3. Remind. Kingdom Hearts 3. Remind. Este DLC que llevaba tiempo esperándose. Que nos han dado ya trailers. Información de lo que contendrá. Y que. Yo creo que intenta reconciliar. A todos aquellos fans. Que no quedaron contentos. Con el juego original. Que creían que les faltaba más. Más cositas. Como luchas más icónicas. Poder controlar a sus personajes favoritos. Etcétera. Este DLC yo creo que intenta ser un fanservice. De todo eso. Y pone. La posibilidad de poder controlar a Roxas. A Aqua. A Kairi. Poder luchar contra los miembros de la organización 13. Añade. Como nuevas localizaciones. Que se vieron muy poquito. Que simplemente pasaron. Muy muy por encima. En Kingdom Hearts 3. Y que eran muy icónicas. Y que. La verdad es que yo creo que. Puede ser un DLC bastante curioso. Que puede contentar a mucha gente. Pero yo quiero esperar a ver que ofrece en realidad. Sale un precio bastante alto. Para mi gusto. El DLC sale a 30 euros. La versión normal. Y a 40 euros. La versión definitiva. De este DLC. Por así decirlo. Que incluye alguna mejora más. Alguna llave espada extra. Etcétera. Y también la posibilidad de poder disfrutar. De un concierto. En digital. Un concierto que harán de 19 canciones de Kingdom Hearts. Y se podrá disfrutar a nivel de streaming. En el ordenador. O donde se quiera. Y bueno. Yo creo que este DLC es eso. Intentará contentar a los fans. Intentará añadir más contenido al juego original. Y veremos que tal sale. Y hasta aquí el repaso de los lanzamientos del primer mes. De este año 2020. Ya habéis visto que viene bastante cargadito. Con juegos que se esperaban de hace tiempo. Y como siempre. Como digo. Dejad en los comentarios. Que juegos esperáis. Que juegos queréis adquirir. Que jugaréis. Que juegos más os gustan. De este mes. Y ya sabéis. Como siempre. Si queréis seguir los vídeos de Ramen para 2. Dale a la campanita. Y suscribíos al canal. Dejad un like si os ha gustado el vídeo. Y os gusta esta sección. Y nos vemos en el que viene. Con más lanzamientos gente. Un saludo. Chao. 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 Chao.